Nuestro mensaje hoy que Dios no ha dado, digo nuestro porque Dios me lo dio a mí para dárselo a ustedes, pero es de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada. Todo lo que esté en la Biblia es para que todo el mundo lo lea, lo crea y lo predique y lo vea hacia adelante, porque nadie tiene un mensaje en particular. Jeremia 31, 33. Hoy saludamos a todos los que nos ven por las redes y por cualquier medio de la Iglesia. Jesús es luz desde Texas a los cinco continentes, lo bendecimos. ¿Cuánto dicen lo bendecimos? Díganlo todo, gloria a Dios. En el nombre de Jesús a todos los que nos ven por todos los medios, reciban esta palabra de parte de Dios. Y ella hará lo que dice en su esencia que ha de hacer si tú la crees. Jeremia capítulo 31, versículo 33. Y cita así la palabra, en el verso 33. Quiero oír un amén del que lo está encontrando y del que lo tiene. ¿Cuánto dicen amén? Quiero que lo lean. Voy a hablar una palabra profética que me bajó el Señor. Depositó en mi corazón un peso de su palabra. Y esto no puedo quitarle ni ponerle. Tengo que decirla tal como está en esencia y en revelación. Y dice así la palabra en el verso 33. Dice, pero este es el pacto. ¿Qué haré con la casa de Israel después de aquellos días? Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Levanta tu mano todo el mundo y digan, yo estoy incluido en eso. Cierra tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Vengo, Dios mío, Padre, ante tu presencia como un ser humano creado por ti. Y desde el vientre de mi madre me elegiste, Señor. Y en el crecimiento siempre todos los hombres se desenfoca. Pero tu palabra dice que nos traíste por amor y misericordia a tu presencia. Y desde que nos traíste a tu presencia nos encargaste la palabra de reconciliación y salvación. Gracias por Jesucristo que nos salvó. Gracias porque nos ha dado promesa. Con su sangre nos perdonó y nos limpió. Con su llaga nos sanó y su palabra la estableció en nosotros. Padre, conéctame con tu texto, con tu palabra, con tu revelación. Porque quiero dar como conviene esta palabra a tus hijos, a la creación. Y que manifieste, Dios mío, salvación al oyente. Y que la fe, Dios mío, sea puesta en práctica para arrepentimiento y para recibir, Dios mío, lo que espera cada vida. Que tú salves, que tú sanes, que tú libertes, que tú llenes de tu Espíritu Santo. Y que tú tengas respuesta a cada uno que espera. Solución, Dios mío, a cada situación. En el nombre de Jesús voy a predicar tu palabra. Y entre todos digan conmigo, te doy la gloria. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Aleluya. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Abre esa boca. Abra la boca, abra la boca, abra la boca. Dale la gloria a Dios, dale la gloria. Vamos, da un gloria a Dios, aleluya. En este lugar lo edificamos y lo elegimos para darle la gloria a Dios. Abre la boca, que aquí no te van a cobrar por eso. Al contrario, Él te va a bendecir para que tú le veas su gloria. A su nombre. Sea la gloria. Dios, a su pueblo, hizo una alianza. La palabra pacto para los judíos es alianza. No aparece para ellos esa palabra pacto. Es alianza. Ellos dicen, Dios hizo una alianza con nosotros. Desde el tiempo de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, Dios le dio promesa de bendecirlo y que sean de bendición para las naciones. Y le dijo, desde ustedes, de ahí se va a impartir, desde la nación de Israel, la salvación y mi palabra. Qué privilegio tienen ellos. Qué privilegio les fue dado a los judíos. Y aquí está, en todas sus caídas y levantadas. Dios siempre por su misericordia levantaba a Israel porque Dios hizo pacto con ellos y dijo, nunca te dejaré. Nunca Dios va a dejar a los judíos. Que lo discipline y por un tiempo ellos no vean manifestaciones de la misericordia de Dios que la detenga o que le traiga juicio. Porque también en el juicio viene la misericordia. Dios siempre sacará al frente esas promesas porque Dios juró por él mismo. Porque no hay por quien jurar, no hay nadie más puro ni más santo que Dios. Y Jeremías dice que Dios le dijo a ellos, voy a hacer un pacto con la casa de Israel después de aquellos días. Hay dos pactos que revelan la palabra. Primero el pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac, Jacob y el pueblo de Israel. Y el segundo pacto cuando viene Cristo que se le llama en hebreo el nuevo pacto. Es con todas las generaciones de ahí en adelante después de la muerte de Cristo que vengan a él. Yais hace un nuevo pacto. Y se le llama el nuevo pacto la salvación a los redimidos. Yo estoy ahí, usted también. Dale un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. A su nombre sea la gloria. El profeta Isaí en su capítulo 59. El profeta arroja una vez más. En el versículo 21. Dice Dios a su pueblo. Dice. Y este será mi pacto con ellos. Hablando de Israel. Dijo Jehová. El Espíritu mío está sobre ti. Y mi palabra que puse en tu boca no faltará de tu boca, ni de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Dios, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Si se nota ahí, Dios está hablando de generaciones. Digan todo conmigo. Generaciones. Está hablando del Padre, que es la primera generación. La segunda generación son los hijos, la tercera son los nietos y la cuarta son los bisnietos. Y ahí está en la cuarta generación. Y Dios dijo, esa cuarta generación, mi palabra que yo te doy, la van a ver tu tataranieto. Dios, diga conmigo, mi tataranieto, dígalo, mi tataranieto, servirán a Dios y verán la promesa de Él. O sea que la mujer y el hombre que dice que no quiere tener hijo, está perdiéndose de una garantía de bendición. Yo no quiero tener hijo ahora. Te equivocaste en ese aspecto. Porque va a perder una bendición que Dios tiene para tus hijos de los hijos de tus hijos. A su tiempo, cada cosa tiene que venir. Digan amén. No un desenfreno. Porque hay gente, gloria a Dios, que le gustan tener hijos sin poderlo mantener. Tienen que tener sus hijos como Dios se lo dé, pero enfocado de que Dios es nuestro socorro y nuestro ayudador y nuestro Dios que nos bendice. Digan amén. Gloria a Dios. Y Dios cuando pasta con Israel, le trae a colación. Escuchen esto. A cada rato le traía a colación esto y le decían, yo, yo, Jehová, quiero que este pacto sea cumplido con principio. Y sea cumplido con reglas que yo le voy a determinar. Y quiero que esas reglas se cumplan porque esas reglas lo van a bendecir. Si ustedes cumplen con mis reglas, con mis palabras. Deuteronomio capítulo 28 da todo lo que se llama manifestaciones de las promesas de Dios. Habla de lo que es la salvación, sanidad, bendición en el campo, de lo que tocaré tu generación será bendita. Pero también habla de la maldición de los que rompen el pacto y de los que no cumplen con la palabra que Dios le ha dado tanto al pueblo de Israel como a cada individuo que le sirve a Dios. Cristo cuando muere, trae, cuando muere en la cruz del caballo, trae el nuevo pacto. Ya ahora dice que para Dios en la salvación, en lo que compete para ir al cielo, no hay un mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo es hombre. El que no viene a Cristo, sea judío, sea griego, sea musulmán, sea católico, romanos, sea budista, sea de cualquier religión. Si no viene por la puerta que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie a ese cielo donde está el trono de Dios va a entrar si no pasa por aquí. No importa la religión, no importa el concepto, lo demás es religión si no cree en Jesucristo. Eso dice la Biblia. El que no entra por ahí, se quedó fuera del programa de la eternidad. Denle un aplauso a Cristo, si eso es contigo y con el que me esté escuchando. ¡Gloria a su nombre! Y le digo al pueblo de Israel, mira, yo te voy a dar este pacto, pero voy a hacer algo. Y en este pacto quiero que tenga bien algo bien claro. Dios cuando llama a Israel, en el capítulo 20 de Éxodo, quiero que se enfoquen conmigo allí ese versículo. En el capítulo 20, versos 4, 5 y 6, dice No te hará imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Hay tres cielos, el cielo de Dios, el cielo espacial donde están el sol, la luna y las estrellas, los astros. Y el cielo atmosférico donde está la nube, el viento y el agua. Aunque usted no vea el agua, las nubes se convierten en agua. Ahí hay viento, nube y agua. Y en esos tres cielos, hay cosas creadas por Dios. Y Dios dijo, no se hagan imagen de nada de eso. Si nos vamos al cielo de Dios, allí está Dios sentado en su trono. Ni de Él mismo te haga imagen. De mí mismo no te haga imagen. Ni de Jesús, ni del Espíritu Santo, ni de los ángeles. Y dijo, no te hará imágenes de lo que está en el cielo. Ni de los querubines, ni serafines, ni arcángeles. Y usted sabe que hay iglesias, religiones, que tienen imágenes de Miguel, de San Pedro, de los apóstoles que le llaman santo. Santo es al que Dios salva y los separa para él y vive para él. Y de ángeles, querubines, serafines. Inclusive hay un cuadro que se llama El Gran Poder de Dios. ¿Cuántos han visto ese cuadro? Y también hay uno de Jesucristo. Y hay uno de María cargando a Cristo que le llaman la Virgen. Y cuantas vírgenes hay en diferentes naciones. Y dijo, no hagan imágenes. Eso es lo que está diciendo Dios ahí. Eso es invariable. El pueblo busca la teología que le busque. Eso es lo que dice ahí. No te haga nada de lo que está en el cielo. Y dice, arriba, ni debajo de la tierra. Hablando de lo que está oculto en la tierra. Pueden ser los peces marinos. Pueden ser los muertos que están en la tierra. Puede ser cualquier cosa si se hace a imágenes. Los egipcios tienen 300 en su historia. 65 dioses. Y todos tienen figura de la parte del cocote para abajo, como decimos nosotros. Son humanos. Pero de ahí para arriba son diferentes tipos de cosas creadas por Dios. Peces, animales, vacas, aves. Inclusive, esa cultura viene de ellos. Y de los sirios. Paró en Babilonia. Y paró en los griegos. Los griegos, los países más poderosos del mundo. De lo que es Egipto. Los medos y los persas. Los griegos. Los sirios. Lo babilónico. Y entre otros países, Grecia y Roma. Que es la cuna de todas esas cosas que han adoptado los pueblos. Inclusive, también, aparte, hay otros países como en la India, que tiene algunos. La India tiene como 1.300 y pico de millones de habitantes. Y tienen un montón de religiones. Montones de religiones. Y diversidades de creencias. Tienen muchas mitologías de creencias. Igualmente, que los chinos. Los chinos tienen 1.300 y pico. Son la población más grande del mundo. Ya se habla mandarín. Tienen diversidades de dioses. Y diversidades de creencias. Con una sola dirección. Buscando a Dios. Todas son de que buscando al Dios del cielo. Pero Jesús dijo, claro. Yo soy la verdad. Y la vida. Yo soy el camino. Nadie. Pueden buscarlo que busquen. No van a tener una relación con Dios. Solo Jesucristo. El que vino a la tierra. Desde el cielo. Un abrazo a Cristo. Diga, gloria a Dios. A ese sirve esta iglesia. Inclusive, honramos su nombre. Que la iglesia se llama Jesús. Jesús. Dígalo conmigo. Jesús. No te oigo. Jesús. Y nuestro Salvador por la eternidad. A su nombre. Gloria a Dios. Y en el versículo, sí, hacia adelante, dice. En el verso 5. No te inclinarás a ella. Ni la honrará. No, yo la veré. La venero. Yo no la idolato. Yo la venero. Eso es honra. Cuando tú veneras algo como Dios. Porque yo soy Jehová tu Dios. Dice. Las condiciones manifiestas al que hace eso. Soy celoso. Uy. Fuerte. En inglés. Strong. Diga, strong. Dice. Que visita la maldad de los padres. De los hijos. Hasta la tercera y cuarta generación. Dios le llama aborrecimiento a los que hacen eso. O sea, Dios le llama. Tú me estás aborreciendo buscando otros dioses y buscando imágenes. Dios le dijo esto a Israel. Dijo. Si hacen eso. Yo lo enfoqué con un pacto y un principio. Y le di mi conexión con ustedes. Ustedes están buscando otros dioses. Me van a traer. Van a ver mi ira. Van a ver mi ira. En el verso 6. Para concluir el intro. Dice. Y hago misericordia. Este es el pedacito más hermoso y más glorioso. Que Dios le tira la toalla. Dice. Y hago misericordia. A millares. A los que me aman. Y guardan mi mandamiento. La misericordia de Dios. Mayormente es para los que lo aman. Y guardan su mandamiento. Que Dios pueda hacer la excesión de amar al ser humano sin amarlo. Claro. La Biblia dice que el sol sale. Para todo. Que el agua cae para. Todo. Pero no la salvación cae para todo. Sino solo los que aceptan a Cristo Jesús. El Hijo de Dios. Que estemos claros con eso. Cuanto a comida y vivencia y misericordia aquí en la tierra. Todo el mundo está llamado a alcanzar todo lo que está en la tierra. Para tener su sustento, su mantenimiento y su vivencia aquí en la tierra. Pero para entrar al cielo. Una sola opción. Jesucristo. El Hijo de Dios. Dale un aplauso a él si tiene uno. Y dáselo fuerte. Porque demasiado lo que hizo. En la cruz del Carvario. Por la salvación de nuestras almas. A su nombre. Sea la gloria. Y ese programa. Se le entregó. A Israel. Dios le dijo a ellos. Le voy a dar el programa. Para alcanzar la humanidad. Y traerla. Que se retroceda. Hermano. La humanidad fue creada para Dios. No fue para Satanás. Ni para vivir en el infierno. Cada vez que usted ve a un humano. Díganle esta palabra. Tiene derecho. En el cielo. Porque para eso te crearon. Para estar conectado con el Dios del cielo. Predíquenle eso. Mírame aquí todo. Todo el que me mira por el internet. Que me ve. Por cualquier medio. Dígale a todo ser humano. Los cristianos. Que son los que somos llamados a predicar y hablar la grandeza de Dios. Dígale esa palabra. Tú tienes derecho. Vamos a decirlo entre todos. Vamos. Díganlo. Tú tienes derecho. Dígalo. Tú tienes derecho. En el reino de los cielos. Retrocedo en el pecado. Y ven a Jesucristo. Para que te se devuelva tu derecho. Dígale un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. La Biblia lo dice. Que el hombre fue creado por él. Por Dios. Y para él. Isaías capítulo 2. Verso 3. Y dice Isaías. En su capítulo 2. Verso 3. El profeta. Recibe una palabra. Y se la pasa al pueblo. Y le dice. En el versículo 3. Y vendrán muchos pueblos. Claro. Porque a Dios fue que se le dio la palabra. Por lo que ellos iban a decir. Y vendrán muchos pueblos. Y dirán. Vení. Y subamos al monte de Jehová. ¿Dónde está el monte de Jehová? ¿Quién lo determinó? En Jerusalén. ¿Cuánto alaban la gloria de Jehová? A la casa. Del Dios de Jacob. Que se llama. Jacob. En su. Vida normal. Pero cuando tiene. El pleito con el ángel. Dios le cambia el nombre. Y le llama. Israel. Israel. Es el nombre que Dios toma. Y se lo pone a Jacob. Y ese es el nombre que toma. Para ponérselo a las 12 tribus. Que conforman. Las 12 tribus de Israel. Y se le llama. El pueblo de Israel. Y se le dice en toda la trayectoria. Hasta que se fundamenta. Los hijos de Israel. Hablando de Jacob. Pero ya más luego se le llaman. Israel. El pueblo de Dios. Y cuando dice. Subamos a la casa de Jacob. Y dice. Nos enseñarán. Nos enseñarán. Sus caminos. Y caminaremos por su senda. Agárrese de esta. Porque. De Sion. Hablando de Jerusalén. Saldrá. La ley. De Jehová. Y la palabra. Me excusan las demás naciones. La bendigo. Y no hablamos. Aquí. Desoyando a nadie. Pero ninguna nación. Se puede dar el privilegio. Que Dios le ha dado a los judíos. La literatura más leída. La literatura más brillante. Se le fue dada a los judíos. Son. Poderosos. Porque Dios le dio esa gracia. La palabra. Digan conmigo. La Biblia. No lo oigo. La Biblia. Que está compuesta de dos pactos. El Antiguo Testamento. El Antiguo Pacto. Y el Nuevo Testamento. El Nuevo Pacto. Que representa a Cristo. El Antiguo Pacto. Que representa a Abraham. A Isaac. A Jacob. Y al pueblo de Israel. Pero el Nuevo Pacto. Representa a nuestro Señor. Y Salvador. Jesucristo. Gloria a Dios. Que agrupa a todo el que lo acepta. Y lo salve. Y lo conforme en un pueblo. Y dice que Dios le dio a ellos la ley. Y le dio la palabra. Para que la anunciara a toda la humanidad. Y dice que lo llamó como un pueblo santo. Dios se cogió con ellos. Esos 8 o 10 millones de judíos. Que hay en Israel. En esa pequeña tierra. Ha sido invadida. Y ha sido atentado. Para quitarle su derecho. Nadie. 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 Se lo vas a quitar. No inventen. Porque Dios. Donde de una palabra. No hay quien la invalide. Ni tampoco la pueda borrar. Porque dura cosa meterse con el Dios de los cielos. Gloria a Dios. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Y Jesús. Cuando viene. Oiga. La literatura. Le estoy hablando a la Biblia. Levante su Biblia. Esta literatura fue dada a los judíos. Esta literatura. Esta. Fue dada a los judíos. Los escritores. Los de 40 a 50 escritores. Son judíos. Con excepción de 1, 2 o 3. Son judíos. Que lo sepan las naciones. Y lo sepan la gente. Son judíos. Este libro. El más atacado. Pero el más leído. Y el más vendido. Y el más ofertado. En países. En sus hoteles. Hay una Biblia. Usted va a un hotel de cualquier. Mayormente en América. Y en otros países. Que creen en la fe cristiana. Hay una Biblia. Y de este libro. Usted va a encontrar. Las tres religiones más fuertes del mundo. Que se han ido al mundo. Pero la. El concepto principal. Que Dios aprueba. Es el cristianismo. Cristiano. De ahí. Gloria a Dios. Desde Abraham. Salen los musulmanes. Por Imael. Y de. El cristianismo. Sale. De Abraham. Por la simiente. En Cristo Jesús. Que es el glorioso evangelio. Y también sale el judaísmo. Que son los judíos. Que están establecidos. Con el antiguo pacto. Que Dios hizo con ellos. Y Dios. Cuando. Trae la solución al mundo. Digo. De nuevo. Con mucho respeto. Cristo no nació. En Europa. Cristo no nació. En el África. Cristo no nació. En el. En el área. En los lugares de los chinos. Cristo no nació. En América. Cristo no nació. En Canadá. Con mucho respeto. A los canadienses. Ni en México. Ni en República Dominicana. Ni en otro país. Cristo nació. En Israel. Digan amén a eso. En Jerusalén. Dice la historia. Ahí nació. Y ahí. Imparte. La literatura. Del nuevo pacto. Del nuevo tratamento. Y dice el capítulo 1. De Juan. Quiero que lean conmigo esto. Todo. En el capítulo 1. De. De Juan. El escritor. En el capítulo 1. Verso. Verso. 11 y 12. Quiero que lo lean. Está interesante esto que Dios me dio. Dice. En el 11 dice. A lo suyo. Vino. Mas lo suyo. No le recibieron. Los judíos rechazaron a Jesús. En el verso 12 dice. Mas todo lo que les recibieron. A los que creen en su nombre. Porque el asunto no es recibirlo. Porque hay gente que diga. Yo recibo el evangelio. Yo creo en el evangelio. Pero dice la Biblia. El versículo. Habla bien claro. Hay que recibirlo. Y creer. Dos cosas. Diga conmigo. Recibirlo. Y creerlo. ¿Me están escuchando? Recibirlo. Y creerlo. Te ha convencido. De lo que tú has recibido. Lo dio porque está. De ser hijo de Dios. Levanta tu mano. Dile gracias a Dios por esta misericordia. Levanta tu mano. Dile gracias a Dios por esta misericordia. Y ese fundamento. Mírenme aquí. Fue dado a las naciones. No hay una nación que no conozca de Cristo. Que haya un pueblo étnico. Que no haya llegado a la palabra. Ahora sí. Pero no hay una nación en los cinco continentes. Que no conozca del evangelio. Por lo menos alguien le ha hablado a una persona. Y de acuerdo al fundamento que cada nación va adquiriendo. Así mismo es su futuro. Los lugares. Según el fundamento. Así es su futuro. Cuando el fundamento. Son removidos. Es incierto el futuro. Busque la colonización de nuestras naciones. Lea la historia. ¿Quiénes colonizaron América? Voy a hablar porque vivimos en América. Todos somos casi. Todos somos de América. Casi no todos somos de América. Somos de lo que se llama América. Se compone el continente americano. Lo que es las islas. Y lo que es Canadá. Estados Unidos. México. Y de ahí para allá. Gloria a Dios. Hasta la Patagonia. Gloria a Dios. De Chile. De ahí se compone América. Que es el fin. Se le llama el fin. Entre lo que se llama América. Y quién. Quién colonizó. La palabra colonizar. Se refiere a Colón. Que vino con. Con el. Con el montón de personas. En el 1492. Vinieron entre barca. Y evangelizaron. Pero también surparon. Y tomaron. Y colonizaron lugares. Se llevaron muchas propiedades. A los orígenes. Y también se estableció un evangelio. Pero luego de eso. En los años 1600. Hubo otra invasión. De unos europeos. Que salieron. Y habitaron. En Norteamérica. Y tomaron dos naciones. Entraron por el lado de Rhode Island. Por ahí. Massachusetts. Y establecieron. Lo que ellos trajeron. Sufrieron mucho. Cada cual. Hablando de Colón. Hablando. Cuando vino en el 1492. Pero también cuando vino. La otra. Invasión de cristianos. Y la dos. Hicieron la diferencia. Latinoamérica. Fue evangelizada. Por los colonizadores. Que trajo Colón. Y trajeron idolatría. Y trajeron. Lo que. Enseñaba. En aquel tiempo. En Europa. La iglesia universal. Llamada católica. Romana apostólica. Pero la evangelización. Que trajeron los europeos. Trajeron un evangelio. Que vivían en Europa. En lo que es Inglaterra. En lo polasco. Y entre otros. Que vivían en Europa. Y trajeron esa evangelización. A Norteamérica. Y a Canadá. Y establecieron el evangelio. Del reino. De los cielos. Y allí se estableció. Inglaterra. De Inglaterra. Se movieron en un barco. Un montón de ingleses. Que por cierto. Se celebra. El día. De acción de gracias. Tan guíbal. Escúcheme por mi inglés. Pero lo puedo decir. En la forma que lo entiendo. Y es. Es por la razón. De que esos evangelizadores. Ese día. Hicieron. Confradía. Con los indios. Dios hizo un milagro. Dice cuantas cosas. Y celebran un día. En noviembre. El día de acción de gracias. Y esa evangelización. Hizo la diferencia. La evangelización. Que trajo Colón. Trajo idolatría. Trajo delincuencia. Trajo violación. A las mujeres. Mataron los de origen. A los indios. Un montón de cosas. Pero los ingleses que vinieron. Evangelizaron. Gloria a Dios. Entraron y fundamentaron. Su fe. Y su creencia. Corriendo por su fe. De Inglaterra. Corriendo. Gloria a Dios. De esos lugares. Establecieron el evangelio. En New England. Rhode Island. Massachusetts. Providence. Rhode Island. Providence. Es Rhode Island. Massachusetts. Conérico. Maine. New Hampshire. Y se me va el otro. Son cinco. Y se llama New England. Y de ahí. Y salió el evangelio. En los demás lugares. Y se constituye esta nación. Con ese fundamento. Diga conmigo. Fundamento. Igualmente que Canadá. Y ese fundamento. Lo empezaron a desarrollar. Un grupo de hombres. Y mujeres. Y ese fundamento. Ellos dijeron. Espérate. Vamos a formar esta nación. Cotó sangre. También aquí. Habían indios. Pelearon contra ellos. Le quitaron tierra. Pero hoy. Se respetan esas personas. Porque también. Tienen su privilegio. En esta nación. Los indios. Tienen su privilegio. Los pies rojas. De esta nación. Y en la historia. Dice. Los Estados Unidos. En Norteamérica. Fue fundada. El 4 de julio. En 1776. Con valores. Y principios divinos. Y hoy. A la fecha. En el 2016. Tiene. Tiene. 324. Millones. Con 286.210. Habitantes. En el 2016. Eso dice el censo. En un territorio. De 9.371.174. ¿Por qué digo esto? Para que tenga una idea. Donde vivimos. Y donde estamos. Enfóquese. Investigue. Busque la razón. Donde están pasando las cosas. Donde usted está. Para que ore. Con principio. Y con realidad. Para que ore. Porque donde venimos. Tuvimos cultura. Tuvimos en la escuela. No enseñaron cosas. Pero aquí hay otras. Enseñanzas. Aquí hay otros principios. Estamos en un país. Diga conmigo. Usted bendición. Diga esa palabra. Porque fue fundada. Con principio. Originalmente cristiano. Y quiero que sepa esto. Todo que hace un pacto con Dios. Como lo ha hecho este país. Dios lo bendice. Pero cuando el pacto es quebrantado. Dios lo corrige. ¿Sí o no? Ahí está la historia de Israel. Y la Biblia dice. Bienaventurada cuya nación. Jehová es su Dios. La bendición que hay en este país. No está por los hombres. Es porque los hombres han buscado a Dios. Y aman dos pueblos que Dios ama. Diga conmigo. El Evangelio. No lo oigo. El Evangelio. Y a Israel. El que ama el Evangelio. Y ama a Israel. Está alineado con Dios. Aunque venga lo que venga. Y yo quiero que usted sepa esto. Y esté claro. En lo que le estoy explicando. La Biblia. Cuando alguien entra al Evangelio. Hace un pacto con lo que dice la Biblia. O el Dios de la Biblia. Y los pactos. Hay que respetarlos. En este país. La gente han ignorado. Y yo siempre he dicho. Aquí la gente. Que Dios le ha dado la bendición. De formar este país. Y tiene una constitución envidiable. Nunca en la vida ni lo habrá. Y lo creo así. Y oro por eso. Ha visto en este país un golpe de Estado. Y usted diría. ¿Por qué? Por el fundamento. De la constitución. Está basada en la palabra de Dios. Digan amén a eso. Wow. Usted no está cogiendo el hilo. ¿Cuánto lo están cogiendo? La primera enmienda habla. Que hay libertad de adorar a Dios aquí. Gloria a Dios. Y si Dios ve eso. Dice. Voy a bendecirlo. Aunque tenga que corregirlo en el camino. Que cometan errores. Que vengan hombres por cuatro años y dirijan la nación. Amén. Tienen derecho legal. Todo el que aspire a presidente. Que es de nacionalidad de Norteamérica. Y está preparado. Puede ser presidente en esta nación. Eso es la democracia. Tienen democracia. Que vengan hombres que cometan errores en cuatro años. En ocho años. Es normal. Son seres humanos. Que venga una persona y admita cosas. Que a Dios no le agrada. Es normal. Pero Dios. Cuando ve un pueblo. Que le he dicho a ustedes esto. Aquí hay doscientos ochenta. Aproximadamente. De habitantes anglosajones blancos. Que visitan iglesia evangélica. Usted se nota. Los que andamos en algunos estados. Usted ve una iglesia por donde quiera. Llena de personas que adoran a Dios. De gente que buscan a Dios. Inclusive hay estados que se llama la ley seca. Que no permiten bebidas alcohólicas. Y en nuestro país. Eso es como un carnaval. Vender bebidas alcohólicas. Corrupción. Yo no estoy defendiendo hermano. Seres humanos. Ni conceptos humanos. Yo estoy defendiendo la palabra de Dios. Cuánto está de acuerdo. Con lo que estoy aplicando. Díganme a eso. No es confabulándome. Es reconociendo. Y yo veo. Como nosotros. Y la gente se sienta a ver la televisión. Y se lleva de lo que dice la televisión. Lo que dicen los noticieros. Todo el mundo. Lo que está. Lo que estamos en medio. Defendemos nuestros intereses. Yo defiendo el evangelio desde aquí. Yo no sé si me está escuchando. Me está entendiendo. Yo donde quiera que estoy defiendo el evangelio. Porque eso creo. Eso vivo. Y vivo para Dios. Cada cual defiende lo que cree. El que vende alcohol. Defiende su alcohol. Para los tiempos del 1936. Salió la moda del alcohol. Que la dirigía el Capone. Y usted vio. Llegaron a legalizarlo. Y está legal. Y es una. De las drogas que más daño hace al ser humano. Y llega a todos los renglones. Y está legal. Y así mismo se fue metiendo. Gloria a Dios. Diferentes tipos de culturas. Ya. En las elecciones de ahora. Aprobaron más de 5 o 6 estados. La aprobación de marihuana. Que lo hagan. Cada cual le va a dar cuenta a Dios. Dios tenga misericordia. Ya han aprobado el matrimonio. De hombre con hombre. Y mujer con mujer. El que cree eso. Que lo haga. Yo no lo voy a hacer. Porque yo le sirvo a un Dios. Que me dice que no puedo hacer eso. ¿O a todos dicen amén? Si la constitución se lo aprueba. Allá a ellos. Pero yo en mi casa. Serviremos a Jehová. Yo no sé si alguien dice. Amén conmigo. Gloria a Dios. Yo en mi casa. Serviremos a Jehová. Que modifiquen la constitución. Que la modifiquen. Cada cual para ser privilegiado. Con lo que quiere. Yo no lo ataco. Yo hablo lo que dice la Biblia. Y lo amo. Porque hay que amarlo. Amelo. Amé a los homosexuales. Pero no practique lo que ellos hacen. Amé al que consume droga. Pero no consuma droga. Amé a los alcohólicos. Pero no consuma alcohol. Amé. Gloria a Dios al pecador. Pero no practique el pecado. ¡Viva para Dios! Dale un aplauso a Cristo. Si tiene uno. Si no se lo voy por ti. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Amé al hombre que es violento contra su mujer. Pero no le vea a su mujer. Amé al que está preso. Pero trate de no caer preso. Amé al que esté enfermo. Y haga ejercicio y coma bien. A su nombre. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos me están entendiendo? Y le digo esto por razones. Que nuestras naciones... Y yo hago comparación con un país que voy a ser alusivo a este país. De Guatemala. Lo bendigo a los guatemaltecos. Guatemaltecos. Hay un lugar llamado Amolonga. Lo pueden buscar en el internet. Amolonga. Dios bendiga a Amolonga. Y a todo Guatemala. Y todos los... Desde el presidente hasta todos los habitantes. Amolonga era un país. Era un lugar. Del país de Guatemala. Donde había una delincuencia. Un índice bien alto. Alto. Delincuencia. Brujería. Hechicería. Empezaron en Amolonga a buscar a Dios. Arrepentirse. Inclusive es un lugar como de indio. De personas que tienen su cultura. Muy humilde. Muy amoroso. Empezaron a buscar a Dios. Y hoy en la historia. Hoy en la historia. De este tiempo. De esta década. Los frutos más grandes. Y el comercio más maravilloso que se da para negociar los frutos. Los que da la tierra. Los tiene Amolonga. Serán bellos. Porque buscaron al que bendice. Que el tiempo está malo. Busca a Dios para que te bendiga en tu casa. Lo buscaba a Dios. Y servía a Dios. Portavenza de Domingo Morra. Pero sus hijas eran vírgenes. Contralaban la gloria de Dios. O sea. Que en medio de los tiempos. Hay situación. Siempre he dicho. Siempre se ha visto situación en la tierra de crisis. Y de cambio. De hombre. Que presiden con maldad. Otro presiden con bondad. Aunque tengan su falla. Pero si tú. Buscar a Dios. Hermano. Dios es un Dios personal. Dios. Ama. La palabra. Su justicia. Y lo que la guardan. Que la tierra esté en situación. Es verdad. Que Cristo viene. Es verdad. Hay predicadores que me llaman. Ya Cristo viene porque ganó tal o cual persona. Digo. Ajá. Y si ganaba la otra persona. Y Cristo se iba a detener por esa persona. Te equivocaste. Como quieras. Sea con quien gane. Quien esté ahí. Cuando Cristo venga. Nadie lo parará. Vení a este pueblo. Gloria a Dios. Nadie lo parará. Porque Dios. No tiene combinación con la agenda de los hombres. Pero los hombres. Tienen que alinear su agenda. Con el Dios de los cielos. Gloria a Dios. Y Dios. Le está demostrando al mundo. Que Él es el que sabe. De esta creación. Hay un susto. No se asusten. Que va a haber una bendición. Para los hijos de Dios. Para los rebeldes. Va a haber problemas siempre. La Biblia lo dice. Para concluir. Le voy a dar una cita bíblica. Váyase. A segunda de Timoteo. Capítulo 3. Todos. 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 Todos se enfoca. Conforme a la vivencia de cada pueblo. Porque fue bendecida Molonga. Y sus habitantes. Porque empezaron a buscar a Dios. Cerraron las cárceles. No hay policía. En Amolonga. Hay bendición en la tierra. Porque de acuerdo como tú buscas a Dios. Así mismo se sana la tierra. Dios. Le dijo. Al rey Salomón. Si mi pueblo se humillare. En el cual le invocare mi nombre. Y se arrepintiera de su malo camino. Dijo Dios. Yo sanaré. Su tierra. Que sana la tierra. Digan conmigo. El arrepentimiento. Que sana la tierra. No lo oigo. Que sana la tierra. Pero si hay en piedad. Que viene. Maldición. Se enferma la tierra. Se enferma la gente. Se enferma el sistema. Se enferma. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cualquier estado. Cualquier medio. Aleluya. De control de la ciudad. O de la nación. Pero si el pueblo busca a Dios. Dios sana la tierra. Y dice. Segunda de Timoteo. Capítulo 3. Verso 1. Cita así la palabra. Para concluir. También debes saber esto. Que los postreros días. Vendrán tiempos peligrosos. Digan conmigo. Peligrosos. Hace dos mil años que eso se escribió. Y lo dijo Pablo. Y fue incrementándose el peligroso. Hasta la fecha que estamos viviendo ahora. Pero siempre. Se ha visto un pueblo que ama a Dios. Y de ese peligro. Dice la Biblia que Jesús dijo. Y yo estoy con vosotros. Gloria a Dios. No temáis más nada pequeña. Venga en quien venga el paquete. Sea para bien o para mal. Para ti está garantizada. Que Dios dijo. Jehová es tu pastor. Y nada te faltará. El ángel de Jehová. Campa alrededor de lo que le teme. Y lo defiende. En tu casa. En tu vida. En tu camino. Hay ángeles que defienden tu vida. Desde el principio que Dios lo dijo. Hasta ahora. Dios cumple su promesa. Con los que tienen pacto con él. Cuánto alaba la gloria a Dios. Cuántos tienen pacto con él. Gloria a Dios. Entonces hay promesa de victoria para tu vida. Pero para el que no le sirve a Dios. Que practica todas estas cosas. Porque habrá hombre amador de sí mismo. Ávaro. Vanaglorioso. Vanaglorioso. Soberbio. Blasfemo. Desobediente a los padres. Montones. Ingrato. Malagradecido. Impío. Sin afecto natural. Implacable. Calumniadores. Montón de chimosos. Interperantes. Crueles. Aborrecedores de los buenos. Traidores. Montones. Impetuosos. Infactuados. Amadores. De los deleitos. Más que de Dios. Eso se está viendo en la atmósfera natural. En este tiempo. Usted prende la televisión. Y ya usted ve fácilmente en algunos lugares. Hombre con hombre besándose. Usted ve cómo pasa la criminalidad. De los grupos. Gloria a Dios. Que matan a los cristianos. En público. Le mochan la cabeza. Un niño no puede estar mirando eso. Cómo pasan pornografía. Cómo nada en la televisión. Cómo el internet está inundado. Gloria a Dios. De mucha basura. Oiga. Usted lo que tiene que estar enfocado. En la palabra. Hacer la palabra. Hacer la vida. Caminar en ella. Si usted camina en la palabra. Ella te cubrirá y te pasará. La promesa de Dios a tu vida. Y la va a exhibir hacia los demás. Pero si tú vives en pecado. Se va a cumplir lo que dice la Biblia. Que va a venir de mal en peor. Y tú estás en el paquete. Pero para los que guardan la justicia de Dios. Hay seguridad y garantía. Póngase de pie. Y dé la gloria a Dios. Los que creen eso conmigo. Gloria a Dios. Y todo aquel que me está mirando ahora para conclusión. Le hago el llamado. Lo único que cambia tu vida. Y tu territorio. Se llama a Cristo. Y aceptarlo de corazón. Yo quiero que la iglesia es conmigo. Ayude a todo aquel que nos está mirando. Aceptar a Cristo como Salvador. Cierra tus ojos si está ahí. Cierra tus ojos. Y di conmigo. Señor Jesús. Perdóname. Y límpiame. De todo pecado. Entra a mi vida. Y establece tu reino. Porque confieso. Que tú eres mi salvador. Y mi salvador. Y mi salvador. Y sobre todo mi Señor. Entra a mi vida y a mi casa. Y sálvanos con tu sangre. Y escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Para siempre. Cierren sus ojos y vamos a hacer una oración por todos los que nos ven por todos los lugares. Y vamos a cerrar los ojos y todo el mundo mande la misericordia de Dios a su país. A su familia. Y a los que nos ven por todos los medios. Vamos a orar. Padre en el nombre de Jesús. En este momento oramos por todos los que nos ven Señor. Que han aceptado a Cristo. Y los que no lo han aceptado. Ten misericordia de ellos. Yo te pido Dios mío que tú te muevas con tu poder ahora Dios mío. Sanando en el nombre de Jesús y libertando. Por el poder de tu palabra. Yo vengo Dios mío creyendo a las palabras que tú nos has dado. Que son tu palabra. Voy a decir lo que tú dices. Y pasará lo que tú dices que vas a pasar. Yo declaro salvación sobre la casa de los que están descarriados. Y los que están apartados de tu reino. Yo declaro Dios mío sanidad para los que están enfermos. Yo declaro liberación para los que están atados por el poder de la tiniebla. Yo declaro Dios mío abundancia por los que están en pobreza y en miseria. En el nombre de Jesús. Pero mayormente viene eso cuando aceptamos a Cristo y lo buscamos y le creemos. Yo declaro ahora mismo el favor y la gracia de Dios persiguiendo tu casa. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Le hablo a los demonios de bubería, de hechicería, de satanismo, de pecado, de maldad y de enfermedad. Digan conmigo todos fuera. En el nombre de Jesús. Vamos a echar fuera las enfermedades y llámela por su nombre. Yo he hecho fuera ahora mismo todo Alzheimer ahora en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Todo agustismo. Yo he hecho fuera por el poder de la palabra. Toda ceguera. Vamos, gloria a Dios. Póngase la mano en el cuerpo. Yo he hecho fuera toda ceguera. Toda sordera. Toda enmudece. Dios mío, todo espíritu de mudo. En el nombre de Jesús. Yo he hecho fuera el espíritu de enfermedad de tiroides. Fuera. En el nombre de Jesús. Yo he hecho fuera todo problema cardíaco. Ahora por el poder de la palabra. Presión alta. Te pones 120, 80. Son descongestionadas ahora mismo las arterias. Ahora el poder de la palabra. Todo coablo. Todo parálisis. Ahora en el nombre de Jesús. Fuera. Dígalo fuera. Dígalo. No te estoy oyendo. Fuera. Ahora se va la parálisis. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Se va la trombosis. Se va el infarto. Dígalo. Se va fuera. Ahora el poder de la palabra. Ahora mismo yo creo, Dios mío, por tu palabra. Todo paro. Dios mío, respiratorio. Yo lo reprendo. Ahora mismo he descongestionado esos pulmones. Son sanados. Dios mío, sana. Ahora el corazón, los pulmones. Los riñones. Yo declaro riñones nuevos. Dios mío, yo declaro que a todo aquel que están dializando. Yo declaro que hoy la llaga de Cristo te sana. Hoy te da riñones nuevos. Díganme a eso. Gloria a Dios. Yo declaro el que tiene problemas en los cistetinos. El que tiene problemas, gloria a Dios, en el hígado. El que tiene problemas, gloria a Dios, en el páncreas. El que tiene problemas, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. En el colo. Todo aquel que tiene problemas en los huesos. Se va la hernia. El quita el fibroma. El sida. La diabetes. Dígalo fuera. Dígalo fuera. Se ve el cáncer. Ahora mismo. Todas células cancerinas. Ahora mismo. Se van fuera por el poder de la palabra. Todo aquel que tiene problemas. Leucemia. Ahora mismo. A un niño. Yo declaro que la llaga de Cristo lo sana. Levanta la mano. Gloria a Dios. Toda aquella mujer que tiene problemas. Aleluya. Vaginal. Yo declaro sanidad sobre su cuerpo. Toda aquella mujer que no da luz. Yo declaro Dios mío. En el nombre de Jesús. Que se ve entrezanado. Y se hace ahora mismo. Una unción gloriosa. De milagros reproductivos. En el nombre de Jesús. Toda mujer que está embarazada. Que tiene problemas con el embarazo. Yo declaro que esa criatura. Crecerá. Y nacerá. En victoria. Díganme a eso. Gloria a Dios. Reprenda los demonios de brudería. De hechicería. De satanismo. De abuso contra las mujeres. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Con el poder de la palabra. Espíritu de secuestro. Techo fuera. Dígalo. Espíritu de secuestro. Techo fuera. Dígalo. Espíritu de secuestro. Techo fuera. Espíritu de abuso contra la familia. Fuera. Espíritu de abuso. Gloria a Dios. Fuera. Diga por el poder de la palabra. Declaramos milagros de esta iglesia. En el nombre de Jesús. Y dé un grito de julio. Que se oiga en todo el internet. Diga. Gloria a Dios. Declaro que está hecho. En el nombre. En el nombre. De Jesús. Póngase la mano en el cuerpo. Para concluir. Diga. Este cuerpo pertenece a Cristo. Dígalo. No acepto maldición. Ni del pecado. Ni de enfermedad. Ni de reprendo. La muerte. El accidente. Toda malicia del diablo. Dígalo. Fuera. En el nombre de Jesús. Denle un aplauso a Cristo. Si lo creyó. Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga. Gloria a Dios a todos. Aleluya. En el nombre de Jesús. Voy a leerle la promesa.